Buenas noches, muchas gracias por nuestra asistencia. Un año más se acerca el día de nuestro patrón San José. Este año es atípico en todos los sentidos. No voy a poder llegar a cabo todas nuestras tradiciones y todo nuestro deseo, como son el festejar y sesionar a nuestro patrón con las calles de nuestro pueblo. Tendremos que resignarnos y, con su intersección y ayuda, esperar superar esta etapa de nuestra vida y acoger la llegada de tiempos mejores, como todos los años, proponemos a nuestro vocal de información que nos dé una conferencia, este año teníamos una lista para Semana Santa. La tuvimos que suspender a consecuencia de la situación que nos tocó a todos vivir con el confinamiento, con lo cual hemos decidido hacerla ahora. El título de la conferencia es Identidad y Misión de la Integrante de la Hermandad del Santísimo Sacramiento y Patronal de San José, en la que nos van a informar de cuál es la función que debemos realizar los miembros de la hermandad. Y sin más preámbulo, doy paso a una de las personas que está muy vinculada con nuestra hermandad y, aunque se encuentra fuera del pueblo, siempre podemos contar con ella. Esa persona es nuestro, nuestra vocal de formación, Andrés Barba. ¡Aplausos! La segunda cosa es que ya sabéis que a mí no me gusta hablar aquí sentado porque esto parece muy serio, pero entiendo que no sea serio, claro es, pero que las circunstancias nos obligan a mantener la distancia. Y bueno, pues, en ese sentido habrá que respetarlo. El título de la reflexión que yo os propongo esta tarde se me ocurría viendo la imagen de San José. No sé si vosotros, que estamos ocupados en toda la vida, habéis caído en la cuenta del significado que pueda tener que la imagen porte en la mano izquierda un libro cerca del corazón y en la mano derecha está. Cuando el escultor, en este caso, Nava Parejo, sabéis que esta es la imagen que se reconstruyó en 1938, que se hizo nueva después de la destrucción de la anterior, cuando incorporó la imagen en esta psicología, yo creo que nos estaba lanzando un mensaje muy claro. ¿Por qué la gente de Illora invocamos a San José como patrono nuestro? ¿Por qué lo veneramos? ¿Por qué le rezamos? ¿Y por qué lo tenemos presente en nuestra vida? ¿Por qué fue un hombre muy especial? ¿Por qué fue muy bueno? ¿Por qué fue un súper estrella? Pues esos dos signos son los que nos explican el porqué. Porque acogió la palabra, como hizo María la Virgen, hoy precisamente que es el 12 de septiembre, el día de la Virgen. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué celebran los cristianos desde el principio la figura de la Virgen? ¿Por qué ya acogió la palabra en su corazón? Esa palabra transformó su vida y convirtió su exigencia en un dar a la palabra. Pues eso fue lo que hizo San José. Acogió la palabra en su corazón, por eso el libro aparece casi tocando su corazón. Teniendo muy claro que esa palabra venía del que él había descubierto como su camino, su verdad y su vida. Y por eso nosotros estamos aquí esta tarde. Por eso cada año lo recordamos, lo colocamos. Y de una manera especial los integrantes de la Hermandad de San Rogelio. Que como os améis, ya no es solo la Hermandad de San Rogelio, sino que en el año 2013 es también la Hermandad del Santísimo. El hombre completo, la Hermandad del Santísimo, el sacramento y el personal de San Rogelio. Bien, pues, viendo esa imagen y con estas ideas en la cabeza, venía yo en el coche, por si faltaba algo, oyendo, pues, unas canciones religiosas. Y venía cantando una canción muy cortita, no estaba en español, estaba en alemán, pero os la traduzco, dice así. Señor, muéstrame tu camino, enséñame a andar por él y pon tu paz en mi corazón. Y pensaba, eso es lo que dice San Rogelio. El Señor le enseñó su camino, el Señor le ayudó a andar por él y tuvo la paz en su corazón, incluso cuando lo estaban matando. Que ese es el tercer signo, el signo de la sangre derramada. Bien, pues, en ese contexto, yo este año quería proponer, en principio pensando en los miembros de la Hermandad, en su Junta de Gobierno y en los demás hermanos, y en todos aquellos que queráis acompañar esta tarde, que no pertenezcan nominadamente a la Hermandad, pero que están en una familia abierta, pues, una serie de ideas, de claves, sobre qué es la Hermandad y cuál es la función que tiene. ¿Y por qué propongo eso? Porque claro, releyendo los estatutos de la Hermandad, pues, en el artículo 48, 49 y 50, que lo tenéis al menos de la Junta de Gobierno, dice que la vocalía de formación tratará de hacer efectiva la formación cristiana integral de los hermanos y, de manera especial, de los aspirantes. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, intentando cultivar nuestra afirmación cristiana de una manera integral. O dicho de otra manera, intentando descubrir qué es la Palabra y qué nos dice la Palabra hoy y aquí. Pues, de ahí van. No quiero ser muy largo, porque es tarde, son circunstancias especiales en las que nos toca vivir, y fijaros que incluso ni he hecho, como otras veces, un montaje en PowerPoint para no alargar mucho. Partimos de otro detalle, que también me gusta recordar al comienzo de mis intervenciones públicas en este contexto. Y, de ahí van. Somos la etnia más antigua que hay en el edad. Y desde que la Hermandad se incorporó, la Hermandad del Santísimo, o fijaros, esta institución que nosotros encarnamos ahora, empezó a funcionar en 1547. Hace casi cinco siglos. Bueno, pues no hay otra cosa más antigua en el edad. Exactamente 61 años después del átomo de Granada. Y si a eso le añadimos que, según los datos, que también todos conocéis, la primera imagen de San Romelio ya estaba clara en el año 1600, quiere decir que antes ya había una corporación que cultivaba esto. sin hablar de otras cosas que ya hemos podido pasar. Entonces, siendo conscientes de que somos herederos de una tradición impresionante, que somos un enlao más en esa cadena, nos tenemos que sentir orgullosos de esto. Porque esto no lo puede hacer cualquiera de ellos, ¿verdad? Que pertenece a una institución que tiene casi 500 años. 580, ¿no? Para no mentir. 480, ¿no? Para no mentir. Todos hicimos más. Entonces, fijaros como edad como en el primer documento que se conserva de la Renata del Santísimo explicaban nuestros antepasados ¿qué era eso? Y lo voy a leer tal como está escrito en un lenguaje del siglo XVII. estamos aquí para exercitarnos en servicio y reverencia de nuestro Señor y para ocuparnos en cumplir las obras de misericordia y socorrer a las ángeles fieles del propio esta es una idea importante ejercitamos nuestro servicio y nuestra reverencia al Señor para cumplir sus obras de misericordia esto es lo que hizo San Pablo y ahora lo que ocurre es él fue el primero que la iglesia reconoció como cristiano íntimo no quiere decir que no hubiera otros seguro que hubo otros muchos pero es el primero que la iglesia acudió entonces los que andamos en este río de la hermandad eh ¿qué tendríamos que tener en cuenta siempre? ¿qué es lo que no tendríamos que perder de vista? porque a veces quizás tendemos a distraernos está muy bien organizar toda la parte práctica material está muy bien hacer una profesión está muy bien pensar en todos los elementos acompañando la profesión pero todo eso es la expresión de algo que hay dentro y no podemos dejar de tener claro qué es lo que hay dentro en ese sentido el artículo número 3 de la secretatura nos dice que los fines de la hermandad los leo muy rápidamente para no mostrar en detalles son promover el punto público y privado junto con la alabanza y adoración al Santísimo como hermandad del Santísimo segundo promover el punto público y privado a San Rogelio dos cosas acompañar al Santísimo en los cultos eucarísticos que se organizen en el Templo acompañar al Santísimo durante el Trío de Upacuado concretamente en el Monumento al Probe Santo acompañar al Santísimo en la fiesta del Corpo Crítico y cada 16 de cada mes además de la fiesta votiva de junio y la fiesta publicada de agosto y septiembre esos son digamos los fines así los fines marcados por el reglamento pues para cumplir bien estos fines y aquí es donde viene digamos la parte central de mi reflexión hace falta más medios concretamente tres primer medio fomentar el espíritu de conversión personal y una vida cristiana profunda ¿qué hacía San José en lo alto de la ciudad? ¿quién era muy economista y le gustaba mucho oír cantar los pájaros y ver un amanecer? San José San José igual que otros muchos de su época y de la nuestra vivía en un ámbito de silencio en un ámbito de soledad porque él había descubierto algo que muchos años después una gran mujer como fue Santa Teresa de Jesús le dio forma en un versillo que hizo para cantarlo con las monjas de su momento de álera nada de clube nada de espalda quien a Dios tiene nada de falta porque solo Dios basta y eso es lo que hacía San Rogellio para patria disfrutar de que solo Dios basta y cuando nosotros lo invocamos cuando nosotros lo sacamos de infección cuando nosotros ponemos con todo nuestro cariño un altar para valorarlo o besamos su reliquia o para que no se puedan besarnos y nos inclinamos ante ellos estamos diciendo Señor ayúdame a descubrir lo que descubrió San Rogellio que solo tú bastas quien detiene a ti lo tiene tú y para eso se falta un espíritu de conversión personal no sé si lo habría muchas veces la palabra conversión literalmente significa dar la vuelta convertirse a dar la vuelta o sea que si yo voy hacia aquella puerta y me quiero convertir tengo que ir hacia el altar pues esto fue lo que hizo San Rogellio toda la gente que vivía por aquí pues como ahora con sus cosas sus líos sus problemas su trabajo él dio la vuelta a todo de su interés inmediato y buscó algo más profundo pues ese es el llamado que él esa es la llamada dale la vuelta en tu vida a tantas cosas como en el fondo no te alimenta dale la vuelta a todo eso y empieza a caminar cultivando otras cosas lo que decía San Pablo si habéis resultado con Cristo buscad los bienes de arriba lo que está más allá del tiempo y del espacio no estaba hablando de distancia que es lo que hay en el tiempo y en el espacio nosotros lo que se acaba y lo que se acaba pues igual no vale la pena que nos partamos la cabeza por ella pues esa es la primera referencia San Roberto nos invita a dar la vuelta a dejar atrás muchas cosas que nos están enredando y que en el fondo no nos están ayudando a ser felices segunda idea segundo medio para que me seguiré sufrir avanzar en una formación cristiana que responda a las necesidades actuales y a la necesaria intimidad de la fe y la cultura las necesidades actuales no son las mismas de hace 30 años ni son las mismas de hace 40 o 50 yo cierro los ojos y vuelvo a mi infancia y recuerdo aquellas novenas de San Rogelio y me parece haber sentado aquí en los primeros bancos a Doña Carmen a Joaquita la teléfono a la señorita Pepita a tanta gente que ya no está y que eran de otra época y que tenían un sentido de iglesia de otra época hoy estamos en otro momento y no podemos seguir viviendo como si estuviéramos en aquel momento el señor nos pide girarnos y buscar otras maneras de vivir la fe otro sentido no podemos quedarnos en el lamento hay que ver los pocos que queramos y los feos que estamos aquí pues a la mejor del señor nos está hablando por todo esto esa conversión la tiene que hacer el carajo entonces a ayudar a hacer esa conversión está destinada a la formación cristiana y la volaría de esta hermandad pues tiene entre sus responsabilidades la de procurar animar y alentar esa formación cristiana para que nos ayude a vivir nuestra fe en este hoy que nos ha tocado estar no en el de ayer tampoco en el mañana que no sabemos cómo será pero en este hoy tenemos que aprender a vivir de otra manera igual que animarse a hacer cosas y esto nos llevaría al tercer medio a asumir con espíritu misionero los compromisos apostólicos sociales y cristianos en campo familiar en campo profesional y en campo social como tantas veces nos está diciendo el papo Francisco no podemos encerrarnos en la iglesia no podemos quedarnos en nuestras nostalgias en nuestros recuerdos tenemos que ser un grupo de hombres y lugares que salimos que tengamos algo que decirle a nuestra familia a nuestros compañeros de trabajo a la gente que vive en nuestra vida y que duda cabe que en San Antonio algo le dijo a sus familiares algo les explicaría cuando le digo yo me voy a la sierra porque si alguno de vosotros si Rafa tú de buena primera mañana coge un petate y te va a lo alto de la sierra tendrías que decir algo a tu hermana o si tu madre estuviera todavía contigo en tu casa ya está en el cielo está también contigo ¿sabes? pero si estuviera contigo en tu casa tendrías que decirle mirad algo tendrías que decirle en el mundo profesional ah pero es que todavía vas a la iglesia es que tú todavía bautizas a tus hijos es que tú todavía te casas con la iglesia la cosa es que eso es de casarse eso ya y además entonces esto es cosa de los jóvenes total si nos vamos conociendo en un viaje del incelso si tenemos nuestra pensión nos vamos a casar perdemos la pensión no echéis la culpa a los jóvenes que también todos nosotros estamos tocados de alguna manera entonces en el mundo dentro a Cuba nosotros ¿qué? yo cuando en mi despacho de la universidad tengo ahí una luz puesta en mi mesa y algunos compañeros entran se quedan así mirándolas no te dicen nada pero yo sé lo que están pensando o cuando vas a un congreso una conferencia tal cual porque estamos confinados pero las últimas veces fijaros el confinamiento empezó en marzo bueno pues en doviembre estudié en América estudié en Uruguay en Montevideo exactamente dando unas conferencias sobre temas míos de cosas de historia y me acuerdo que comenzó un profesor de allí y así lo hicieron varias bueno vosotros como comprenderéis un profesor de universidad que tenga los pies en la tierra tiene que haberse separado hace ya mucho tiempo de las cuestiones religiosas porque eso es propio de un tiempo pasado de algo anacrónico y de algo que realmente en el mundo en el tiempo del saber que es la universidad pues tenemos que haber superado bueno pues cuando a mí me tocó hablar digo hombre pues yo quisiera el compañero Humberto se llamaba ha comenzado diciendo donde parte pero yo quisiera decir que parte de lo contrario que yo soy oyente practicante y que considero que la fe no solo no quita sino que pone y que aporta mucho a nivel personal y también en el mundo universitario el curso de tiro es un orgullo que se pidió allí en el ambiente entonces esto lo cuento a nivel profesional o sea cuando nosotros a nivel profesional sentimos la invitación a que nos tenemos que convertir a hacer presente el mensaje de Jesús y que decir a nivel social en el ámbito de la política en el ámbito de las relaciones con los vecinos con muchas cosas en el colegio entonces hay que asumir un espíritu misionero o sea ir para transmitir lo que es hemos descubierto a otra gente en ese sentido le proponía yo a la hermana mayor en una de nuestras últimas conversaciones que igual la hermandad tendría que plantearse hacer algo específico con los niños porque lo que uno vive de pequeño le marca para siempre igual había que pensar qué tenemos que hacer para introducir algún tipo de práctica o de tradición en la que poder contar con los niños porque esto sería muy importante los niños son el futuro si los niños desde pequeños no viven esto cuando sea mayor vivirán otras cosas había había un pensador escritor inglés muy famoso a principios del siglo XX que se llamaba Chesterton que era muy ángulo y decía bueno es que sucede una cosa cuando las personas no creen en Dios pueden creer en cualquier cosa y no podéis imaginar en las cosas que cree la gente que uno se queda espantado ¿tú cómo puedes creer eso? no voy a poner ejemplo porque sería poco o no pero no podéis imaginar en qué cosas puede creer la gente entonces en ese sentido uno de los campos de emisión de unos campos de salida creo que tendrían que ser los jardinos las futuras generaciones que son los que van a transmitir esto todos los que estamos aquí comenzamos a vivir esta experiencia desde típicos y después ha ido creciendo de una manera o de otra algunos la han abandonado pero es uno de los retos resumiendo fomentar un espíritu de conversión y una vida cristiana más profunda segundo avanzar en la formación cristiana segundo tercero asumir un espíritu misionero y teniendo claro los fines y los medios cuál tendría que ser el perfil de los hermanos activos porque sabéis que hay en la hermandad hay dos tipos de hermanos activos y asociados no sé si lo sabéis si no si no lo sabéis no lo recuerdo yo los activos son los que participan con todas las consecuencias la vida de la hermandad y los asociados son o los menores de edad o los que no pueden asumir todos los fines y las obligaciones de los hermanos activos ya lo que no explica lo que está por delicadeza es por qué yo no voy a entrar en eso porque eso no llevaría a la otra encuentro dice así muy delicadamente no pueden asumir las obligaciones y fines de los hermanos activos vamos a dejarlo bien pues los hermanos activos tienen un perfil caracterizado por cuatro aspectos primero clara adhesión a la fe católica y al magisterio de la iglesia que lo interpreta y lo proclama y es una pregunta que tendríamos que hacernos pero yo realmente vivo como hijo y como hija de la iglesia o sea mi adhesión es completa a la fe claro que yo conozco cuál es la fe porque si no conozco una cosa no me puedo adquirir a ella entonces aquí yo habría que matizar muchas cosas pero bastante en un primer momento por tener esa sensación de querer adhesión a la fe católica y al magisterio de la iglesia claro y esto pues no es como cuando vamos a un supermercado que vamos con el carrito y ahora como esto aquello y tal sino que en el paquete vienen muchas cosas unas que nos gustan más y otras que nos gustan menos entonces una adhesión a la fe católica es una adhesión a un conjunto de realidades que tenemos que vivir segundo perfil empeño en realizar la unidad entre la fe y la vida no hasta porque digamos que somos creyentes que hagamos cosas que hagamos una profesión que nos pongamos una medalla nuestra vida está conectada con eso porque si por una parte va la fe y por otra parte va la vida algo está fallando es el segundo perfil tercero estamos en comunión con el reto de la iglesia cuyo punto de unidad en Granada es nuestro mismo y a nivel universal el Papa sea lo mismo que sea y sea el Papa que sea y unos nos gustarán más otros nos gustarán menos y otros no nos gustarán nada y tampoco voy a decir más cosas en este sentido pero se nos pide una comunión con la iglesia y el cuarto rasgo de este perfil es disponibilidad a colaborar con las demás asociaciones y movimientos de la iglesia esto es muy interesante porque una de las cosas que tendríamos que hacer es que las distintas realidades a nivel de hermandad y cofradías por ejemplo los grupos que puede haber en la parroquia tienen que estar libres tiene que haber una buena conexión entre ellos no se entendería que haya desencuentros que haya desencuentros entre unas cofradías y otras entre unas hermandades y otras eso no se entendería ¿por qué? porque sería una contradicción de lo que estamos diciendo esto no es un campo cerrado de esta esto de esta y otro de la otra sino que es un proyecto común en el que cada uno aporta desde su realidad y cada uno pone sobre la mesa lo que tiene y esto también es muy importante porque un gran problema que ha existido en la iglesia desde hace mucho tiempo son los particularismos esto es mío porque lo he pagado yo yo me acuerdo cuando era niño que en algunos sitios había un reclinatorio con una cadena y con unas chinchetas con un nombre en el cuento y no se podía acercar nadie porque esto es mío bueno ¿cómo que esto es tuyo? y tampoco voy a decir más pues los los más mayores saben que claro es que eso que nos podía parecer un poco ridículo y extraño pues resulta que lo estamos sabiendo esta es mi Virgen y esta es tu Virgen y esta es mi Señor y esta es tu Señor como si aquí hubiera pues como si tú fueras una comunidad de vecinos que pagamos nuestra cuota y cada uno tiene su chiriquito bueno pues eso no es una disponibilidad a colaborar con las demás asociaciones ¿sabe cómo se llama eso en el lenguaje de la iglesia? una experiencia de comunión vivir unidos ser muy distintos pero a la hora de la verdad estar vivos esto es muy importante bueno pues sintetizo el perfil de los hermanos activos clara adhesión a la fe católica y al magisterio de la iglesia empeño en realizar la unidad entre fe y vida comunión con la iglesia de un examen universal y disponibilidad a colaborar con las demás asociaciones y movimientos ¿qué deberes tenemos los hermanos antiguos? primero participar en los puntos que organice la hermandad es la hermandad ¿cómo por qué caemos? y si caemos pues caemos no caemos unas veces y otras no caemos yo se lo digo muchas gracias a la actual hermana mayor que antes se lo decía a la tía de la hermana mayor yo me siento muy incómodo porque no puedo estar para mí ya sabes que es un problema estar aquí presente porque no siempre puedo estar incluso ni en las reuniones entonces hay que tomarse ese de la participación asistir a los cabildos generales eso también es una exigencia tercero aceptar los cargos para los que sean elegidos sabe que hayan razones mayores que de la vida no creéis que fue fácil en esta ocasión encontrar una hermana mayor ¿verdad? madre tú sabes casi había que ponerse a cazar con la a ver quién a quién podíamos engañar que picar bueno pues aceptar estas responsabilidades como un servicio porque en el fondo es un servicio yo creo que que me ha dictado la más tristada que nunca la pobre entre unas cosas y otras yo lo sigo por el pasar madre mía el marido tiene que estar ya vaya niña el lío que nos han metido es que tiene un marido bueno entonces bueno ella como el mayor pero los demás vais detrás yo soy el último porque no estoy pues siempre me caqué pero aceptar con alegría y con visión asistir con regularidad a las sesiones de formación programadas y organizadas por la vocalía y el conciliar y yo yo tengo que confesar que la última vez hasta me enfadé y sufriré a la hermana mayor digo vamos a ver si las sesiones de formación son para la hermandad de la pregunta de gobierno yo no entiendo que la última o la penúltima de la pregunta de gobierno estaba ella y alguien más digo entonces aquí ¿qué pasa? esto no lo tenemos que tomar en serie porque además es que dice lo que había que hacer un plan de formación un plan de formación que no puede ser lo que estamos haciendo un par de charlas al año eso es absolutamente insuficiente eso lo dicen lo que había que hacer y lo que había que hacer y lo que había que hacer y lo que había que hacer esto hay que tomarse en serio si a ese par de conferencias lo organizamos los primeros que tienen que ir no vienen pues no se lo imaginan de qué estamos hablando participar en las actividades de tipo caritativo o apostólico que organizen la hermandad y aquí fijaros hay un texto muy interesante que dice que la vocalía de formación tendría que estar muy unida a la vocalía de caridad y relaciones fraternas que yo no recuerdo ahora quien lleva esa vocalía de caridad y relaciones fraternas así se llama el estatuto bueno pues fijaros lo que dice esa vocalía os voy a leer los dos artículos porque afecta a las dos la vocalía de caridad y relaciones fraternas para lograr todos estos objetivos organizarán aquellos actos que fomenten la vida social cultural y hermana de los hermanos y hermanas mantendrán vivo el espíritu de la fraternidad y la solidaridad con los necesitados hermanos o no cuidando de que se cumplan los compromisos concretos respecto a nuestra colaboración como cáritas en el artículo 55 se organizarán actos de convivencia para conocerse mejor entre sí para conocer los problemas que afecten a todos o algún grupo en especial y se fomentará la participación mediante tareas comunes para conocernos mejor para conocer los problemas que nos afectan en esto tenemos mucho que hacer mucho 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 que hacer mira una de las teclas que tocaron y que nosotros en la iglesia católica no hemos sabido tocar las sectas o los grupos y me voy a referir a los en concreto que los tenemos presentes en iglesia los testigos de Jehová y la iglesia del culto como dice la gente del pueblo gitano que han sabido hacer que nosotros no hemos sabido hacer dar calor humano dar cercanía dar apoyo nosotros no hemos sido capaces de admitir aquí con todas las consecuencias la estética del mundo gitano yo recuerdo que en la época de José Antonio Ortega se organizaron algunas misas flamencas recordaréis y la gente estaba en casa ¿sabes? ¿qué ha pasado? pues que a los gitano se lo van a ir y la tenemos a mi punto ¿y ahora qué? que tanta gente con problemas de alcoholismo de droga de soledad de malos tratos pues un día llamaron a su puerta a los testigos de Jehová se dieron cuenta que había un problema los invitados los llevaron los trajeron los trajeron los acompañaron y automáticamente allí entonces no podemos vivir de las rentas que en nuestra iglesia es muy bonita que los retalos son estupendos y maravillosos que tenemos casi 500 años pero que la gente necesita otras cosas la gente necesita que la quieran que la acompañen que la conozcan muchas jóvenes yo lo digo porque yo estoy con contacto con la universidad no rechazan la iglesia ¿sabéis cuál es el problema? que no la conocen no la conocen ya hay muchos jóvenes en la universidad que no están bautizados u otros que los bautizaron como un rito social y ya nunca más han tenido ninguna experiencia si alguien un día les hace una propuesta pues van pero ¿quién les hace esa propuesta? y lo digo con experiencias muy cercanas para nosotros la misa del domingo es algo muy importante pero yo estoy bastante cansado de que los jóvenes con los que trato habitualmente que son muchos me digan sí pero es que las misas son muy aburridas ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? es que yo no me siento cómodo es que yo voy a la iglesia y no hay más que viejo es que he curado un rollo bueno y son gente que busca ¿qué les está contando? tendríamos que plantearnos que hay que cambiar entonces fijaros lo importante que son estas ideas ¿no? cultivar las relaciones pues yo sé yo creo que la hermandad todos los hermanos tendrían que tomarse en serio además del 16 de de cada mes las cosas que tenemos por estatutos pues vamos a hacer un espacio para prepararnos para celebrar la semana santa o vamos a hacer un espacio para prepararnos para celebrar la navidad y nos vamos y nos vamos y a un mordijo de la sierra hacemos una convivencia estamos juntos o una vez al mes nos reunimos y hacemos pues una paella para todos mira yo cuando estuvimos durante tres o cuatro años haciendo giras de conciertos con el coro a la catedral habéis visto que que hemos puesto en la página de la de la hermandad el himno que cantó en el año en el año 2006 o el 7 cuando se inauguró la escultura que vino aquí el coro a la catedral se cantó aquello se trajeron unos músicos de la banda de la patria nada bueno hicimos varios viajes por Alemania a mi me impresionaba mucho que los domingos por la mañana en muchas parroquias las que fuimos a cantar o bien si la misa era temprana o bien si era por la tarde después de la misa la gente se iba a un salón y comían juntos un salón era más bien preparado con unas cocinas con un outfit y ahí te podías encontrar después de la misa de diez a cien personas desayunando juntas y compartiendo y conociéndose y hablando oye que te pasa como estás tal o si era por la tarde noche una especie de tele de cena y todo esto lo preparaban entre unos y otros y yo creo que eso nos haría mucho falta porque una manera de conocernos era encontrarnos hay que romper los moldes de la manera de vivir en la iglesia que hemos tenido siempre y eso nos implica y eso nos pide tiempo nos pide esfuerzo y nos pide dinero todo eso entonces en ese sentido bueno pues no se trata solo de participar en los puntos de asistir a los caminos de aceptar los cargos de venir a la reunión no es de formación sino de descubrir que la vida de una hermandad es algo más que salir de profesión un día por la calle el otro día me tocó intervenir en un problema de una chica joven embarazada con con 20 años abandonada por su padre y maltratada y entre las distintas opciones que me dieron pues fue la de una cofradía de Granada tiene un piso que postea los hermanos de la cofradía para acoger a mujeres embarazadas maltratadas y tienen tres o cuatro plazas bueno pues es un signo es un testimonio san rogerio dio su vida nosotros que estamos dando ahí lo dejo si realmente pretendemos que la gente crea en nosotros que la gente encuentre en nosotros algo que le llame la atención tenemos que salir de donde siempre ha muerto y lo digo tal como lo siempre no podemos quedarnos en el lamento tenemos que convertir esto en oportunidades hay que seguir secundar y defender las directrices emanadas de la autoridad de la iglesia hay que colaborar activamente con la pastoral parroquial y diocesana siguiendo el pago y hay que abonar las cuotas eso bueno claro también los deberes de los hermanos asociados son algunos que uno sean los mismos pero los recuerdo cultivar a nivel personal la piedad cristiana y las emociones propias de la hermandad que menos que menos pagar la cuota correspondiente también tienen derecho a participar en las actividades de su hermano yo no sé los que son activos y asociados de los que estamos aquí con lo cual me siento con total libertad para hacer estas cosas pero simplemente os dije que yo quería hacer hoy un cortito y breve y me quería referir a estas cosas de estas cosas nunca vamos tenemos que ser hombres y mujeres de nuestro tiempo tenemos que traducir nuestra fe en gestos concretos y esto a veces supone apostar esto supone a veces hacer cosas a mí me da mucha alegría que haya una mujer hermana mayor en una iglesia donde los hombres siempre siempre han tenido un excesivo protagonismo que podamos tener una mujer que me parece fantástica yo creo que en la historia de la hermana de Cofradía es la primera vez que esto ha pasado y si no es así corregirme porque hice hermana pero hermana no sé si estáis aquí en otra hermana de otras cofradías también bueno me alegro bueno pues tenéis un protagonismo que yo creo es todavía escaso todavía es poco esto tiene que cambiar mucho ya sabéis que el Papa Francisco creó una comisión para estudiar la posibilidad de que las mujeres sean ordenadas en diáconos esto es uno de los códigos nerviosos cuando hay una mujer haciendo bautizos bodas y predicamos lo que faltaba yo creo que es muy necesario yo creo que es muy necesario si queremos ser creíbles ¿y cuáles? y si me permite recordar que esto no lo digo yo porque esta tarde se me ha ocurrido sino que esto lo dicen los estatutos de nuestra hermandad que todos lo recibimos el día que ingresamos que todos debíamos de leer y revisar de vez en cuando y que creo que expresan muy bien lo que en el siglo XXI tendríamos que ser y hacer los estatutos no lo pueden decir todo porque los que entienden el derecho saben que el derecho viene a dar forma a lo que ya se está haciendo por eso es un documento que siempre tiene que estar abierto y siempre tenemos que estar a la expectativa de ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer y como no quiero entender mucho no sé si al hilo de todas estas cosas que algunas entiendo que puedan ser polémicas si ocurre alguna pregunta hacer alguna reflexión porque yo no he venido aquí a enseñar nada yo he venido a reflexionar algo alto no sé si todas estas cosas os suscitan algún comentario alguna intervención porque ya es hora de que vayáis diciendo cosas así porque eso de que el ejército siempre hablamos y a los que cogen el micro y los demás callados qué bien habla el padre esos tiempos han pasado ya bueno por eso yo os pregunto qué tenéis que decir venga quién se anima después de lo que yo acabo de decir qué ronda en vuestra cabeza decirlo sin miedo sin filtro no os pongáis filtro no os tenéis de mente ven no sois capaces de decir si esto no queréis que rafa lo grave que apague rafa la cámara para que no pase a las redes sociales pero a nadie nadie tiene nada que decirnos a los demás yo lo agradecería a ver la hermana mayor por ser la mayor de tú tú crees que esta responsabilidad tú cómo la vives tú el tiempo que llevas cómo te sientes estas sugerencias que yo hago en torno a la mujer por ejemplo tú cómo la vives qué piensas hombre que yo veo bien que que sé que las mujeres vayan a usar moviendo puertas que eran siempre de yo veo bien que vaya así y yo que sé qué crees que habría que hacer una sugerencia solo una hombre yo estoy de acuerdo con lo que han dicho de que había que haber manos entre todas las hermandadas sabemos y aquí como fuera y era más yo que estuvíamos más pendientes una pelota que hay que haber que hacer con la cosa echar las manos a la otra de la cosa que no sale otra yo creo que no estaría bien que que concilamos que nos formamos toda unidad y bueno con un reto con un reto que yo creo que se puede asumir yo intentaré a ver si puedo hacer algo gracias por tu palabra y por tu fuerza venga ¿quién se anima? venga la hermandad de San Rogelio debería de participar en la Semana Santa como otra en la Samba en principio no es un cometido bastante tiene con San Rogelio y con el Santísimo creo yo si nos lo tomamos en serio porque sobre eso habría muchas cosas que hacer creo bueno no estáis muy ahogadores ¿no? no no bueno pues os agradezco vuestra atención y espero que que este año en estas circunstancias damos particular para que las personas entonces no se vayan a otra no se metan en una cesta por ejemplo que sería más preciso hacer aquí en la iglesia pues otros nos lo sentirían con una expresión convertir esto en una familia y en una familia hay cercanía hay calor hay caída hay diálogo hay afecto también hay otras cosas no como porque ya sabemos que en todos los sitios se cuestionaba pero darle calor humano a nuestras relaciones bueno pues esto yo creo que tenemos que que ver cómo porque otro día más rafael eso cómo lo hacemos eso cómo lo hacemos habrá que ver cómo yo creo que tendríamos que empezar por pequeños grupos si estamos hoy hablando de la hermandad de San Congelio la hermandad que tendría que hacer para que hubiera espacios de familia que os digo yo a alguien de la hermandad muere alguien nace un niño hay una enfermedad son momentos en los que la hermandad tendría que movilizarse por ejemplo vosotros pensáis que remontándonos a la historia había hermandades que hacían auténticos gestos de solidaridad en el pueblo viendo las altas antiguas de la hermandad había una noche en que los hermanos de la hermandad salían por las calles con antorchas y con un tambor pidiendo limón para los pobres hoy no nos vamos a poner con una antorcha con un tambor por la calle habría que hacer de otra manera pero en cada época había gestos de salud había otra hermandad la hermandad de la ánima que tenía como función pagar los enfermos a los pobres de su eternidad porque no olvidéis que no valía lo mismo enterrar a los muertos aquí que enterrar a las escaleras del coro no sé yo quién habría enterrado aquí sería cuestión de quitar el suelo porque ahí están los últimos están ahí no valía lo mismo eso había que pagar entre otras cosas porque así se pagó esto entonces Rafa el primero te pregunta yo empezaría pues toca a nosotros hoy lo que nos atañe no es la parroquia ni otra hermandad de la hermandad de San Roqueño haciendo espacios dentro de la hermandad para atender necesidades humanas básicas la salud la enfermedad la amistad las desgracias crear ese clima entre nosotros ya sé que esto es muy fácil decirlo ahora hay que hacer pero que tenemos que caminar hacia eso tenemos que caminar hacia eso gracias con nuestro objetivo ¿algo más? bueno pues muchas gracias espero que como estaba diciendo antes que este año que nos ha tocado vivir en estas circunstancias la manera de celebrar a nuestro patrón pues siga siendo lo mismo de intensa aunque tenga otras circunstancias y que este clima de intimidad de pequeño grupo en el que este año nos toca celebrar todas estas cosas que nos ayude a descubrir esa vida interior que él llevaba y que expresan los signos que que llevan en su nombre bueno pues como la primera que nos enseñó el directo fue la Virgen María y hoy es una de sus fiestas os propongo que acabemos pues que acabemos pues rezando a la Virgen con el saludo del ángel y con esto lo despedimos Dios te salve el Señor es contigo bendita tu área entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén bueno pues felices días de San Rogelio y y vuelve aplausos gracias Gracias.